Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las bendiciones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las bendiciones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las bendiciones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y él te concederá las bendiciones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las bendiciones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y él te concederá las bendiciones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las bendiciones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las bendiciones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las bendiciones de tu corazón. Aunque te he visto, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Señor, en ti. Cada día con Cristo me llega de perfecta palabra. Cada día con Cristo le damos más y más. Señor, en ti. Él me guarda y salva y sé que pronto volverá. Señor, en ti. 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 o sea, todo lo que digo es que no vamos a entender no nos vamos a remover nuestro espíritu no se va a remover de una vez por todas estoy confiando en mi Señor ¿cómo puedo ser sentado? ¿cómo puedo ser igual? si no doy el paso yo el Señor no va a hacer nada el Señor no va a hacer nada si no doy el paso yo ¿entienden eso? si, si yo estoy crío yo lo negocio pero es alegría con Dios en mi Señor todo y todo el tiempo a ver vamos a ponerlo bien la alegría no va a parar es alegría no va a parar es alegría no va a parar el fuego cae, cae, cae los males, cae, cae El fuego cae, cae, los males caen, cae, y el creyente, alabar al Señor. El fuego cae, cae, los males caen, 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 caen. El fuego cae, caen, 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 caen. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.